Sí, el jueves pasado había un robo muy grande acá dentro del cementerio, al cual le robaron primero, le robaron al señor Albañil que trabaja para la municipalidad aquí que hace nicho municipal. ¿Son herramientas de él o de la municipalidad? Son herramientas, algunas herramientas han sido de él y otras herramientas que son lo que le dan a la municipalidad para que trabajen, ¿no? Y lamentablemente que le han roto el candado del depósito que él, ¿a dónde tiene la herramienta? Le robaron más lo que le duele a él que le han robado la bicicleta, en la bicicleta le sacaron la amuladora, le sacaron otra llave, no sé qué le han sacado lo que trabaja él. Y después en el mismo día a la una de la tarde entraron a robar, son dos personas que yo lo vi y yo logré quitarle la placa que está acá. Eran dos chicos grandes ya, mayor de edad prácticamente. Le grité de atrás porque lamentablemente yo iba sola y bueno, la policía llegó después y entonces yo le he gritado, le han tirado la placa y se han disparado. Pero un señor me dijo a mí que la bolsa de las otras placas que ellos llevaron iba dentro de una bolsa de cemento que ellos lo habían tirado primero al otro lado de la sequía que se ha visto que está abierto, toda la parte que es de atrás está abierto. Y entonces ese mismo día han sido quienes robaron y rompen un montón, rompen mucho, hacen mucho daño dentro del cementerio. ¿Son los mismos chicos o grupos distintos que vienen, digamos, en cualquier momento de la semana? No, este, ese día, bueno, ahora estamos más tranquilos ahora de ese día que, bueno, después llegó el día domingo que la policía vino, sacó, pilló 11 chicos menores de 8 a 11 años, que lo pusieron a todo acá, lo tenía la policía. ¿Qué es lo que estaban haciendo los chicos? Ondeando, lo que se hacen, te rompen los nichos, los sacan los floreros y los ponen arriba de los mazulios más altos o del nicho más alto a donde ellos andan, lo ponen todo en filera y los rompen a todo. Y todo eso cae abajo y después nosotros tenemos que andar con las carretillas limpiando. O sea, que algunos vienen a robar, otros vienen a hacer daño. ¿El cementerio es muy grande para hacer un control? ¿Para tener seguridad de gente que esté mirando todos los días? No, porque ahora, este, grande, grande no es el cementerio. Lo que pasa es lo que está abierto a la parte de atrás y por ahí ingresan todo lo que entra. ¿Tiene alambre tejido o no? No, no tiene alambre tejido. ¿No tiene nada ahora? No, ahora no tiene nada. Lo que pasa es, eso es lo único que tengo yo acá en el cementerio como encargada, ha sido esa semana que hicieron tanto desastre. Ahora sí, le agradezco un montón a la policía del 911, que nosotros solo que llamamos y hasta la policía acá, o vienen a, este, hacen un recorrido que es de la una hasta las tres de la tarde, después de las seis hasta las ocho, nueve de la noche. ¿Y cuando aquí no hay nadie? Claro, porque nosotros vamos de acá a las once, once y media, doce, salen los chicos que limpian acá, y después salen a las seis, seis y media de la tarde, salen. Bueno, es una pena, ¿no? Porque la gente llega, se da con que le han roto la tumba de un ser querido y se pone muy mal. Eso es lo que a mí personalmente me duele, porque yo también tengo a mis seres queridos acá, y duele cuando ves vos que viene la persona tan, prácticamente que viene muy ilusionada, muy contenta, que el cemeterio está limpio, está todo en orden, pero la malandría no puedo combatir.